como técnico en la sistematica y en el conflicto viste un improrda tirá el beat tirá un beat si eso es lo que te quise decir eso es lo que te quise decir bueno nada boludo pero eso es lo que conseguió después pinta a jugar el boludo así desde maybe a men hermano yo te cago a palo después te voy a insertar cerca ya tengo el aro pero no importa la culeta va a salir bien el disparo lo mejor para los últimos pero con vos se equivocaron así que no te la conté yo lo voy a contar lo voy a narrar y después te voy a enseñar la estrofa y vos solo escribí en la hoja pero no importa ese moja porque nunca sigue su tropa y se topa con este y este es un topo por eso no me equivoco estás fuera de foco ¿entendés hermano? estás medio loco pero no importa este antes era negro y bailaban lo nota loco así que no te la conté yo soy un pelotudo sabes que voy a hacerlo hermano solo te tiro con un estorruro es el estor que está en la tormenta y vos rendí la cuenta porque el verdad trae el porro y soy un pelotudo por eso te quiero y lo lleve caminaste y te colaron el dedo así como lo dijeron todos puedo rapear así porque la verdad que en esto tengo mi peso hey vos tenés las anclas será porque sos un gordo y te hundís por tu peso hey entendés en exceso porque puedo rapear solamente es demostrar un poco de progreso es un proceso, es retroceso, te vas sin exceso por eso con los huesos te los partí en eso hey entendés que puedo demostrar clase y altura porque perdura la cultura y vos no tenés ni los sesos ni los huesos, pendejo que querés hacerlo te dejo ahí tirado como un gordo a un atrofeso un adefesio que está para el negocio o que está para hacer un par de socios con lo que le distribuyen la comida así es la movida hey entendés que este gordo se caga en vida porque comió más que todo ¿será que? se está en la envidia se caga todo no, 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 no Algunos se equivocaron, yo no me equivoqué, vos te equivocaste al venir caminando y agitarte un rato, no sé, si sos así, un gordo fracasado o frustrado, que está solamente con su fruta ensalado o ensalzado, si solamente se suma un porro y queda ahí tirado, ey, ¿entendés que ese es su beneficio o es el oficio de comer y entender que es el vivir, pero vamos a convencer, este va a dejar de existir, ey, ¿entendés que la puedo enredar igual, pero me enredo y desenredo un raro rival, ey, ¿entendés que te supero porque soy un animal y acá animate a rapear si tenés algo más, ey, ¿entendés qué? Le meto actitud y con eso te digo hasta luego, chao, chao, chao. Y ya, 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 ya. Sabes que pueda ser mi resucida, pero vos te metiste hermano y soy suicida, de este juego perdiste tu vida, me junto pero con mi estilo y vos con técnicas repetidas, no sabes nada de eso, sabes que lo hago así, por eso hermano sabes que sos fracasada. La mano alzada, jodo no es el siguiente, es un animal, es una pantera alzada, negro de mierda, abrace la cara, no es verdes nada, sabes que vos no sos de esta camarada, pero no importa, Seguí rachando y me tengo contagiada Si fuman porro quedan así de cara ¿No entendés? Así que la hablés Por eso es que no entendés la patina de esta ajedrez Pero no importa, en el mar solo sos otro pez ¿Qué te haces si saliste de la pecera y viví el mundo del revés? Y ves que tú miras lo que yo veo Por eso es que soy como Perseo Vos solo vos negrateo, mucho creo en lo que veo Pero vos no creés ni siquiera en lo que ves 3, 2, 1 ¡Gracias!